Vamos a seguir con la clase del día de hoy. A ver, señorita Lozano, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos sobre la textomía, la ordenación de las especies, la clasificación de las especies, que era por dominio, reina, división, clase, orden, familia, número de especies. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Vimos prácticamente lo que era la clasificación taxonómica, ¿no es cierto? Sí, este tipo de clasificación, ¿no es cierto?, fue dada específicamente por Ligneo, ¿no es cierto?, en esta clasificación binominal, que se acuerdan, ¿sí? Que daban los nombres de las distintas especies en latín, ¿no es cierto? El primero se escribe con mayúscula, ¿no es cierto?, el género y la especie se escribía con letras minúsculas, ¿no?, para poder diferenciar las distintas especies. De aquí salieron esa, esa, los taxos, ¿no?, ¿sí?, que me decía la señorita Lozano. Bueno, los taxos prácticamente es esa jerarquización que tienen las especies, ¿no?, como género, orden, familia, especie, en fin, ¿no?, eso se llaman taxos, ¿no? No olvidarse, por favor, en este sentido. Siguiendo con esto, les voy a presentar un pequeño video, ¿no?, para hacer posteriormente la reflexión respectiva. Bueno, vamos a seguir con el análisis del video. A ver, señorita Altamirano, ¿qué me puede decir? ¿Qué entendió del video? Que hablaron de distintos reinos y que nosotros pertenecemos al reino de los animales y somos mamíferos y que en base, pasa el tiempo e investigaciones, pueden existir más reinos. Bueno, señor Mora, ¿qué me puede decir usted? Bueno, señor Mora. Que las clasificaciones de animales pueden, son muy variadas y con el paso del tiempo pueden ir apareciendo muchas más que no conocemos actualmente. Bueno, señorita Pérez. Que en el reino, en el reino vegetal, había dos tipos de, había la célula eucariota y decía que se podría clasificar entre hongos, en los cuales unos nos ayudaba, se puede utilizar en la alimentación y otros que nos perjudicaba. Bueno. Señor Ruález, ¿qué aporte me da usted? De que las algas generan su propio alimento mediante la luz solar. Bueno, vean, haciendo un pequeño resumen del video, ¿no es cierto?, ¿cuál importante fue esta clasificación de los distintos reinos de la naturaleza, no? Como decía en el video, vean, hasta el 2015, recientemente, ¿no? Ya supuestamente dividieron en un reino más. Ya no son los cinco reinos tradicionales, sino ahora eran siete reinos, ¿no? Pero básicamente, hasta que la comisión científica, ¿no es cierto?, actualice esto, seguimos teniendo los siete reinos, ¿sí? Básicamente, vean, con esta clasificación binominal de Carlos Ligneo, ¿no?, se inició todo esto de los reinos de la naturaleza. Cada uno de estos, ¿no es cierto?, presentan características específicas para su clasificación. Vean, los delfines, ¿qué son? A ver, ¿alguien sabe dónde, en qué reino se le clasifica? Mamíferos. Bueno, en especie mamíferos, ¿no? El reino era animal, animalia, ¿no? Pero, vean, está dentro de los mamíferos, a pesar de ser un pez, ¿no? Vean, porque el resto de peces están en otras clasificaciones. Pero, vean, de acuerdo a lo que decía el video, ¿no?, y lo que nosotros estábamos estudiando, todas las clasificaciones, ¿no es cierto?, primero en eucariotas, procariotas, animales, vegetales, ¿sí?, unicelulares, pluricelulares, tiene su razón de ser, ¿no?, ¿para qué?, para establecer las distintas clasificaciones, ¿sí? Señorita Lor, me ayuda con la lectura de la página 52, donde dice protista, por favor, solo protista. Ya, protista, al cual pertenecen los protozoos y algas, organismos en su mayoría unicelulares, que viven en ambientes acuáticos y de mucha humedad. Un ejemplo son las amebas, que parasitan el tacto digestivo de algunos animales, y los microorganismos que observamos con la ayuda del microscopio en las gotas de agua estancada. Ya, muy bien. Vean, aquí vemos una de las características, ¿no es cierto?, vean, de las algas. ¿Por qué no se les clasifica dentro del reino plantae, no es cierto?, o de las plantas. ¿Por qué, vean?, porque se desarrollan en ambientes acuáticos, ¿no? Bien, entonces, las características que presentan unas y otras hacen que se haga este tipo de clasificación. A ver, señor Pinto, el reino fungi, página 53. Por favor, estamos trabajando con el libro, ya saben que yo trabajo con el libro, ¿no?, deben tener a la mano. Bien. Página 53. Sí, eso es lo que se me cerró. El reino fungi es el reino que pertenece a los hongos, mos y levaduras, que no son plantas, pues no pueden hacer fotosíntesis, ni tampoco animales, ya que no se movilizan como esponjitos y células. Son iguales. Las células se adaptan a formas de vida saproquitas o parasitas, como detallamos en la anterior unidad. Vean, como dicen, ¿no es cierto?, vean, los hongos, por esta función de no producir el proceso de la fotosíntesis, vean, no se les encasilla dentro del reino plantae o de las plantas, ¿no? Porque ellos, vean, necesitan básicamente de otros organismos para poder sobrevivir. Son generalmente parasitarios, ¿no? Sí, parasitan a otros organismos para cumplir y poder subsistir. Pero vean, dentro de este tipo de grupo de los hongos, ¿no?, teníamos los mos, las levaduras, ¿sí? Pero también tenemos algunos hongos que son perjudiciales para nuestra salud y otros que también son, en cambio, nos ayudan, ¿no?, para nuestra salud. Vean, ¿sí? Entonces, dentro de estos reinos, cada uno tenemos a sí mismo organismos perjudiciales y organismos que nos ayudan, ¿no?, que son beneficiosos. El reino de las plantas. Tanto el reino plantae, ¿no es cierto?, y el reino animal es uno de los reinos más grandes que tenemos. ¿Sí? Porque ahí estamos representando la gran mayoría de organismos. Bien, en las plantas, ¿no es cierto?, ustedes saben, tenemos una gran variedad de plantas. En el reino animal, una gran variedad de animales, ¿no? Bien, si hablamos del reino animal, tenemos los vertebrados, tenemos los invertebrados, ¿sí? Los insectos. Bien. Dentro de los insectos también tenemos una variedad increíble de estos animalitos, ¿no? Cada uno que cumple funciones específicas dentro de la naturaleza. Y de acuerdo a estas funciones, ha sido clasificada. Como les decía la clase anterior, ¿no?, a nosotros nos ponen en la cima de esta clasificación. Cuando hablamos del reino animal, ¿sí? Bien, por eso se acuerdan, era género homo, especie sapiens, ¿no?, en latín. Pero en la realidad, ¿qué significa? Hombre, sabio, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo a estas características. Como dice aquí, cada uno se subdivide en numerosos filus, estos a su vez en clases en las cuales se agrupan los órdenes y sucesivamente las familias, géneros de especie. Esto rige para todos los organismos, a excepción de las plantas, que en lugar de clasificarlas de entrada de filus, los filos, perdón, se los hace en una categoría llamada división, como se ve en el siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, sobre esto. Creo que con el video ya quedó bastante claro también, ¿no?, de los diferentes reinos y las diferentes clasificaciones a través de los años. Señor Barahona, ayúdeme, por favor, con la lectura de lo que dice el sistema binominal de clasificación. El sistema binominal de clasificación. La gran diversidad de especies en el planeta, más las frecuentes confusiones originadas por los nombres comunes que se repiten de una región a otra, hizo evidente la necesidad de contar con un sistema de clasificación estandarizado, que fuera reconocido y respetado por toda la comunidad científica. Luego de varios intentos fallidos, posteriores a los esfuerzos de Aristóteles, 384-322 a.C., el sueco Carlos Líneo, 1707-1778, ideó el sistema de nomenclatura binomial que, con ciertas modificaciones, sigue siendo utilizado hasta la actualidad. Sigan nomás a la siguiente página. El nombre científico de una especie, como habrá visto con anterioridad, consta el nombre del género y de su epíteto específico. Por eso es binomial, como el nombre y apellido de una persona. Son nombres latinizados que resaltan el lugar donde viven, algunas características físicas o el nombre de alguna persona a quien se quiere honrar. Las convenciones establecidas exigen que la letra inicial del género se escriba con mayúscula y todas las letras de la especie, con minúscula. Si se lo escribe en la mano, tendrá que subrayarse por separado cada palabra. Y si el nombre es impreso, debe ir en letras itálicas o cursivas. Cada especie tiene un solo nombre científico, pero se da el caso de especies muy relacionadas que comparten el mismo género. Por ejemplo, dentro del género Solanum, está el papá, Solanum tuberosum, o la naranjilla, quitoésima, entre otras cosas. Cuando se habla de las características en común de las especies agrupadas en tales géneros, se escribe lo siguiente, Solanum spf, especies plurimas. Por otro lado, si se observa, por ejemplo, pasiflora, spf, el género del taxo y otras frutas, eso significa que no se reconoce la especie porque es muy difícil distinguirla de otras similares o porque todavía no cuenta con la publicación de su descripción científica. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces, ¿qué nos indica aquí, no? Que esta clasificación binominal fue de gran ayuda para nosotros, ¿sí? Para poder distinguir a las distintas especies. Si no hubiera habido esta clasificación, prácticamente, ¿no es cierto?, solo se les clasificaban en animales y plantas, ¿sí? Y ahí se les encasillaba a todos los grupos de animales, carnívoros, herbívoros, omnívoros, ¿no es cierto? Bien, entonces, de acuerdo a ciertas características, se les clasificó. Pero vean, aún así existen ciertos plantas o animales que se confunden, ¿sí? Por eso se les da o se les va nombrando de acuerdo a ciertas características. Vean, ¿se acuerdan del canis lupus? ¿Cuál era el canis lupus? A ver si se acuerda. ¿Perros o lobo o perros o laje? El lobo, ¿no es cierto? El lobo es canis lupus, ¿no es cierto? Hay el canis vulgaris, que son los perros vulgares, ¿no? Vean, entonces, así se le va clasificando o dando nombre, ¿no es cierto?, a las especies y también a nuevas especies que aparecen, ¿no? Ustedes saben que en la actualidad, tanto de plantas como animales, siguen apareciendo nuevas especies o también reaparecen especies que aparentemente se creían ya extinguidas, ¿no? ¿Sí? Vean, en Galápagos apareció nuevamente una tortuga, ¿sí? Que aparentemente decían que ya se extinguió. Vean, entonces, ese es el sistema de clasificación. No olvidarse, por favor, la clasificación taxonómica significa orden, ¿no es cierto?, normas para jerarquizar a un, a los individuos, ¿no es cierto?, sean plantas, animales, organismos unicelulares o pluricelulares. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quedó claro el tema? Ahorita, por favor, es la oportunidad de que pregunten, ¿no? Si no, quedó claro. Bueno, señores estudiantes, como les decía, por favor, seguir actualizando, ¿no?, la plataforma. ¿Sí? Ustedes pueden presentar las tareas. Inclusive, creo que algunos estudiantes que estuvieron un poquito mal en la primera unidad, creo que han quedado con las autoridades que pueden subir las tareas para modificar esa nota, ¿no?, para ponerse a buen recuerdo la nota. Así que, por favor, solamente depende de usted. ¿Sí? Nada más, señores estudiantes, nos veremos en la hora de química. Hasta luego, que les vaya muy bien. No se más dicen. Fin.